Diseño de casas de campo, pero la versión moderna, muy actualizada, con tonos muy lisas, con muchísima madera, con piedra natural, pero con una gama de colores muy diferentes. Eso es el tema de hoy. Tres casas de campo con diseño muy actualizado. Las primeras casas de campo que yo he llegado a rediseñar y reestructurar. Tres espacios muy oscuros, con muchísima madera, pero tenido el color oscuro, con suelo de la madera, con piedra, pero también piedra muy gruesa. Y hoy en día, mucho ha cambiado desde entonces. Las casas de campo también se han modernizado muchísimo. Y en estas tres casas que hoy os presento, vamos a dar un repaso por el diseño rústico, versión actualizado. Aquí os dejo un vídeo del diseño rústico, que a veces las cosas no son como nos parecen a primera vista. Y el diseño rústico, renovado, es lujo puro. Y no os pudo dar mejor recomendación que suscribiros al canal para que vosotros siempre estáis al día de las últimas tendencias en el mundo del interiorismo de lujo. Y entramos ya en la primera casa. La primera casa que estamos viendo con diseño casa de campo renovado tiene todos los ingredientes de ser una casa muy cálido y acogedor. ¿Por qué? Tonos lisos, colores muy claros, piedra natural, suelo de madera, cocina abierta, chimenea con piedra, mucho color blanco, gris y crema. Y estos son los mejores ingredientes. Para lograr un diseño rústico, inspirado en casa de campo, pero renovado. Y si damos un repaso por la cocina. Os vais a dar cuenta que los espacios son completamente abiertos y realmente no vemos nada decorativo. Estamos realmente disfrutando de los espacios, de la estructura, de los volúmenes y la decoración actual. Aquí os dejo un video sobre tendencias en decoración actual. Nos está diciendo quita todo lo que no es imprescindible y deja respirar los muros. Y aquí lo vemos. Estamos viendo una cocina completamente abierta al comedor con techos muy altos y materiales naturales. Y es la mejor forma realmente de percibir que estamos en un espacio muy acogedor. ¿Qué os parece esta primera casa que tiene un diseño rústico, pero muy actual? ¿Y por qué lo percibimos como muy cálido y acogedor? Muy fácil, por los colores. Porque dejamos respirar este espacio con muchísimo blanco, gris y color crema. ¿Qué os parece? Y la segunda casa está un poco en contra de las tendencias actuales porque apenas estamos viendo contrastes de blanco y negro. Lo que sí vemos muchísimo hoy en día es el color blanco. Y el negro, pero por separado. Aquí os dejo unos espacios en color blanco que es pura tendencia. El color blanco nos ayuda a percibir el espacio como mucho más amplio de lo que realmente es. Pero el color negro que nos está induciendo que estamos en un lugar muy serio, elegante, atemporal. Un espacio que nos transmite lujo sobre todo. Aquí, por ejemplo, los aseos para invitados. No hay mejor color que el color negro. Pero si volvemos a la segunda casa que estamos viendo, contrastes blanco y negro. Antiguamente dijimos, ay, no quiero nada de color. En las fotografías quiero blanco y negro. Pero si son los colores más importantes que tenemos, el comienzo y el final de todo. Y dentro de esta línea están todos los demás colores. Tonos pastel, color fucsia, verde manzana. Tonos barroco, azul marino, rojo, verde dorado. Pero cuando nos enfocamos en esta casa de campo con diseño rústico. Vemos que hasta los tonos más básicos, que son el blanco y negro, caben perfectamente para lograr un ambiente muy cálido. No obstante, con la ayuda del color gris, que baja un poco esta intensidad del color blanco y negro. De estos dos tonos tan expresivos, nos tenemos que alejar muy poquito para redondear este espacio, para crear un ambiente algo más cálido. Que estamos en un espacio muy cálido, muy acogedor. Y esto es precisamente lo que queremos sentir. Cuando lleguemos a nuestras casas, que estamos en un lugar que nos está abrazando. Lo podéis percibir aquí, a pesar de que son espacios abiertos. Ojo. Y la tercera casa, no se queda atrás en el diseño. Casas de campo, diseño rústico, pero modernizado. Y aquí el punto más importante, el punto clave de este espacio. ¿Dónde está exactamente? En la chimenea es el punto focal de este espacio negro, imponente, lujoso, serio. Y alrededor que hay muebles, pero muy discretos. Los muebles nos están diciendo, estamos abajo de tu valor, respetando tu lugar. Estamos admirándote. Y esto es lo que está transmitiendo la cocina abierta. Y los muebles del salón. Porque el punto focal no deja de ser la chimenea en negro. Es la clave del diseño de esta casa de campo con diseño rústico, pero actualizado. Y todo lo que está alrededor está dando vueltas a la chimenea en color negro. Es el punto más importante de este lugar. Y si luego pasamos a los dormitorios, a otros espacios, vemos exactamente lo mismo. Un diseño atemporal, moderno, con muchísimas líneas rectas. No hay ningún elemento que está reclamando la atención. Únicamente el punto central de la casa es la chimenea en negra. Y para que podáis ver que el otro extremo son los colores muy vivos, aquí os dejo un video de tendencias y espacios con bastante color. Para que podáis un poco comprobar la diferencia entre espacios muy sobrios y espacios más coloridos. Porque los espacios con color nunca han dejado de estar de moda. Simplemente ahora estamos un poco reduciendo la intensidad de los colores. ¿Qué os han parecido estas tres casas con diseño? Casa de campo, versión actualizado. Si podéis ver bien, aquí estamos hablando de un diseño rústico, pero una versión más actualizado. Todas las tendencias siempre están recuperando algo que ya hemos visto antes. Y estamos dando un pequeño giro al diseño. O quitamos color, o agregamos color, o agregamos muebles, o quitamos muebles, o agregamos a lo mejor estampados y luego lo quitamos. Pero lo que ahora es muy importante, poder percibir que hasta el diseño rústico está haciendo sus avances. Os doy las gracias por haberme acompañado en nuestro viaje por el mundo, reformándolo, redecorando el planeta. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros pronto en el siguiente vídeo.